Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Este es un video super ultra mega random, pero no quería quedarme sin dejarles video aquí en el canal porque trato de subirles video cada semana y como que no me gustaría dejar abandonado el canal. Yo sé que el canal es como que medio va para un lado, medio va para el otro, pero este canal se llama Sonia Varela, entonces en este canal estoy tratando de compartirles todo un estilo de vida, o sea, un estilo de vida vegano, entrenamiento, bienestar, cuidado del medio ambiente, o sea, de todo un poco. El día de hoy estaba pensando de qué les voy a hablar el día de hoy, no tenía tema preparado, ya saben que yo no me preparo nada, siempre hablo como que de lo que me va saliendo y dije, hoy les voy a hablar acerca de los celos y cómo llevamos nosotros el tema de los celos aquí en pareja porque es un tema que durante muchísimo tiempo la gente me estuvo preguntando, así que y no le dan celos a tu esposo y tu esposo no tiene celos y no le dan celos de que sales, por ejemplo, en las fotografías y te comentan y cosas así. Y es como que la gente tiene curiosidad y quiere saber cómo es en realidad nuestra vida o cómo es la vida detrás de detrás de una foto de Instagram. Entonces, decirles para empezar que yo no soy una mujer celosa, o sea, pero para nada soy celosa. O sea, hubo una época de nuestra vida cuando recién, recién nosotros comenzamos a salir en que atravesamos una crisis tremenda, tremenda en la que sí fui celosa. Fui celosa, pero no porque quisiera ser celosa, sino que yo sé que se oye como que medio contradictorio, pero fue porque teníamos una situación ahí donde había una persona que se estaba interponiendo entre nosotros, entre Ernesto y yo, que después como quiera voy a hacer un story time hablando de eso, sobre de que nos quisieron separar y cómo nos hicieron la vida imposible para tratar de separarnos, pero no lo lograron. Entonces, fue una época en la que sí yo era como que medio celosa, pero no celosa de ese tipo de gente paranoica que va y esculca en el teléfono y que va y busca en la cartera y que va y huele la ropa, o sea, yo sé que hay gente de ese estilo y yo siento que ese no es para nada, para nada mi estilo. Yo siento que, bueno, personalmente yo siento que los celos es como que cuando tú eres una persona sumamente insegura, cuando no estás segura de ti misma y dudas, ¿no? Dudas de ti y dudas de tu pareja. Pienso yo que tiene mucho que ver también en cómo somos nosotros. Uno no puede pedir amor, uno no puede dar amor y pedir amor y exigir amor si no nos amamos primero nosotras mismas. Entonces, primero tiene que haber como que un cierto amor que debes de tener a ti y decir, bueno, yo me quiero como soy, yo me acepto como soy, yo estoy sumamente segura de quién soy y de lo que tengo y porque estoy tan segura, tan, tan segura de mí misma, es que yo puedo estar con otra persona y confiar en que esa persona me va a amar a mí, me va a querer a mí y va a haber todas esas cualidades y esas cosas hermosas que yo tengo para darle a esa persona. Entonces, por eso digo de que cuando uno tiene celos es como que no se siente uno 100% seguro de sí mismo. Entonces, yo, luego después de que atravesamos esta crisis de las personas que trataron de separarnos, porque no fue una, sino fueron varias personas, que ya después en otro story time les contaré, yo muy normal, o sea, sé que mi esposo tiene amistades, sé que tiene compañeras de trabajo y jamás, jamás he sido una persona celosa con él, jamás he sido una persona que tienda a revisarle la cartera, que tienda a oler la ropa, que tienda a busconear cosas entre sus pantalones, entre sus camisas, o sea, es que yo no me imagino honestamente viviendo con una persona en la que yo no confío, o sea, no le veo el sentido de la vida, ni le veo el sentido de estar con una persona con quien todo el tiempo estoy sospechando de que me está engañando, de que me está poniendo el cuerno, o sea, yo no lo entiendo, o sea, yo sé y conozco personas que viven así, que viven con el miedo de que su pareja vaya a estar con otra mujer, o se va a ir con otra mujer, o que viven esculcándole la ropa, viendo en el celular, en el celular, yo siento que yo no podría, o sea, eso no va conmigo, no va conmigo, y aparte qué flojera, o sea, qué flojera porque ya de por sí tiene uno muchas cosas que hacer, que si los niños, que si la casa, que si el mandado, que si las tareas, que si el otro como para, todavía encima echarte esa carga de estar esculconeando en las cosas de las personas, como que no, no va conmigo. Yo creo, y se lo he dicho a Ernesto, o sea, yo le he dicho a él de que, oye amor, yo te tengo toda la confianza del mundo, confío plenamente en ti, cuando él me dice que, oye, voy a ir a una carne asada con mis amigos, y él se va con los amigos, y él regresa, regresa a una, dos de la mañana, incluso ha llegado más tarde, y yo estoy sumamente segura de que él no está con otra persona, o sea, yo sé que yo le puedo llamar por teléfono y él está con sus amigos, entonces, nunca ni por aquí, o sea, me ha pasado eso de que, ay, seguramente debe estar con alguna mujer, o seguramente, no, o sea, yo le doy su espacio a él para que él esté con sus amistades, que vaya, que coma con ellos, que se tomen las cervezas con ellos, incluso se han ido a los billares, han jugado billares, y yo, miren, cero celos, cero posesiva, cero estarle llamando, o sea, yo respeto que ese es un tiempo y un espacio que es de él y para él, y yo no estoy como que fastidiándolo de que, oye, ya me lo vienes, ya me lo vienes, ya me lo vienes. Entonces, si ha pasado que en alguna ocasión le he tenido que llamar, o sea, pero ha sido porque me he sentido mal, me ha tocado de que de repente él se va y yo me estoy sintiendo mal y de que, pues, con la pena, pero te tengo que hablar para que vengas aquí para cuidarme a mí. Entonces, por mi lado, decirles que no, creo que ya quedó más que claro que yo no soy una persona celosa y que yo le doy su espacio, pero tenemos el lado contrario y yo creo que también por eso es que somos tan buena pareja, porque somos como que totalmente opuestos, y la parte contraria es la parte de él. Y bueno, como se los he dicho, yo insisto y creo que de verdad los celos son falta de seguridad en uno mismo, y de verdad pienso lo mismo, aunque Ernesto sea muy celoso, o sea, yo de verdad pienso que esos celos son inseguridades de él, porque creo que ya tenemos el suficiente tiempo juntos y creo que ya le he demostrado lo suficiente con hechos de que yo lo amo, de que yo voy a estar con él por el resto de mi vida, si Dios así lo quiere. Entonces siento que muchas de las veces como que son tonterías, ¿no? Como que son cosas que dices tú, o sea, es que no puede ser posible que me estés helando por eso. Yo, cuando la gente me estaba preguntando de que si Ernesto era celoso, de que si Ernesto era celoso, fue cuando empecé a salir en redes sociales, de que abrí mi página de Facebook primero y empecé a compartir todo mi trayecto cuando competí en fitness y pues la gente veía que yo subía mis fotos en bikini, de cuando competí, toda la gente me preguntaba, oye, de que no se pone celoso tu esposo, de que todo el mundo te está viendo en bikini. Y fue una época en la que por un lado sí tenía un poco de celos, pero por el otro lado sentía como que orgullo de mí y era así como de que también sube las fotos, nada más trata de no subir las fotos de las poses de atrás donde enseñábamos las pompis. Sube la foto de frente, la foto de perfil, pero las fotos de pose de atrás no, no le gustaba enseñar esas poses. Y luego sí como que hubo un tiempo en que me empezaron a llegar solicitudes de amistad. Yo no acepto a cualquier persona, o sea, en mi Facebook personal acepto nada más a personas que tengan alguna relación conmigo, o sea, que sean amigos de mis amigos y cosas así. O personas, ahora más en la actualidad, personas que vivan el estilo de vida vegano, casi a todos les doy a aceptar. Pero les digo que tengan mucha relación conmigo, pero sí que es verdad Ernesto, sí es una persona celosa, sí es. Ya no tanto como lo era en el pasado, en el pasado sí era así como que muy celoso, principalmente cuando estábamos en el otro gimnasio, de que si de repente alguien me hablaba, así que ¿por qué te habló? ¿qué te dijo? y no quiero que lo saludes, y no quiero que... y era así como que, oye, pues espérate, pues si me dijo buenas tardes y buenas tardes, ¿verdad? o me saludó de mano y pues ni modo que le dije la mano tirante. Pero Ernesto sabe perfectamente bien de que yo en el gimnasio soy como que... eso sí decirles a todos que cuando yo voy al gimnasio, cuando yo voy a entrenar, yo voy súper concentrada y la gente me ha criticado por eso y me dicen que qué sangrona. Y de verdad, o sea, no es nada en contra de nadie, sino que simplemente es como que... cuando yo voy a entrenar, tengo muy poquito tiempo para ir a entrenar. O sea, hagan de cuenta que yo sé que voy a tener dos horas, pero son dos horas que son limitadas, ¿no? O a veces hora y media y no me alcanza el tiempo entre que me tengo que recuperar entre sesiones y así. Es como de que voy y no miro hacia ningún lado más que las barras, los discos, el aparato, el otro aparato, el otro aparato, el otro aparato. O sea, yo hagan de cuenta que llego al gimnasio y estoy poseída. O sea, estoy poseída porque voy súper concentrada a lo que tengo que hacer. Entonces, Ernesto sabe perfectamente bien eso y sí ha pasado temporadas en que por alguna razón, no sé, alguien se me queda mirando o entra alguien nuevo y se me queda mirando y es como que Ernesto me empieza a estar diciendo a mí, es que por qué, que te mira mucho y quién sabe tanto. Y seguramente yo así como que, oye, espérate, o sea, yo, tú sabes, tú sabes lo que soy yo. O sea, tú sabes a lo que yo voy al gimnasio y tú sabes que yo jamás en la vida he volteado a ver a nadie. O sea, yo voy a mi entrenamiento y es más, digo, no me gusta que me saquen plática en el gimnasio porque voy con el tiempo bien limitadito. O sea, no, si me quedo tantito platicandito, ya no me alcanza el tiempo para hacer mi entrenamiento y eso como que, ah, como que me enoja porque yo soy como medio cuadrada en ese sentido. O sea, me gusta ir a entrenar, pero me gusta ir a entrenar y no me gusta quedarme platicando de que como otra gente que va con todo el tiempo del mundo y se quedan platicando y con la amiga. O sea, sí me gusta platicar, pero siempre y cuando ya haya terminado mi ejercicio. Si ya acaba mi ejercicio, yo me puedo poner a platicar. Pero si no ha acabado todo mi entrenamiento que ya lo traigo bien estructurado, no. Entonces, a veces es como que, ay, como que me molesta mucho de que me esté celando por cosas que él sabe que de antemano no tienen sentido ni tienen razón de ser, como eso del gimnasio, o sea, que yo me voy a platicar o que me pongo... O veces que, por ejemplo, él agarra temporadas de que no va a entrenar. O, por ejemplo, en diciembre. Entonces, cuando él no va a entrenar, bueno, cuando él no iba a entrenar, generalmente yo lo que hacía era de que, ay, bien padre, porque como que me sentía más relajada, no sentía que tenía las prisas por él y pues hacía los ejercicios con más calma. Entonces, también de repente, oye, ¿por qué te tardaste tanto? ¿Te tardaste dos horas y quince minutos o te tardaste dos horas y media? Y yo, oye, pues estoy entrenando, o sea, no voy a platicar. Ahora, tú entrenas siempre conmigo, tú siempre me ves cómo estoy, tú siempre me ves cómo voy, de que yo no platico con nadie, con nadie, con nadie. O sea, yo voy poseída. Entonces, problemas que hemos tenido nosotros en el sentido de los celos es porque a mí no me gusta que él me cele. Y yo creo que a lo mejor, yo no sé, hay gente que sí le gusta que la celen. A mí no me gusta que me celen. No me gusta porque no, no, siento como que yo no estoy dando pie para que me celen y siento que yo me porto demasiado bien, demasiado, demasiado bien como para que me celen. Y cuando digo que yo me porto demasiado bien, no es porque, ay, tengo miedo de que me van a, me están celando. No, sino que yo soy una chava que, miren, yo no tomo, yo no fumo, yo no suelo, ustedes ya vieron mi story time de que casi no tengo amigas, o sea, yo no soy una persona que cada fin de semana me voy con las amigas, no soy una mujer gastadora, o sea, no me voy cada fin de semana, ay, me voy a ir de compras y me voy a comprar esto y me voy a comprar el otro. Soy una persona como muy de mi hogar, yo diría que soy como muy tipo Sacha Fitness. Obviamente me estoy comparando con una gran estrella, ¿verdad? Con una persona del fitness y del mundo fitness que está muy, muy, muy por encima de mí. Pero yo veo que ella en su día a día es muy parecida a mí, o yo muy parecida a ella, ¿no? De que ella, su casa, sus hijos, su alimentación, su entrenamiento y se acabó. O sea, no es una persona que esté todo el tiempo en la farándula o que esté, ay, que ya me fui de viaje y que ya me salí para allá a bailar. O sea, sí tiene sus salidas con su esposo, pero es como que una vez cada 15 días, una vez al mes, así como nosotros, de que nos vamos al cine, nos vamos a comer, cosas así. Pero es nada más con su familia. Es raro que tú la veas de que a ella ande platicando y que se fue con las amigas y que se fue con la mamá y que se fue de viaje. O sea, así soy yo. Yo soy así. Entonces, cuando él me cela es como de que, ¿de qué me estás celando? Pues si no voy para ningún lado, aquí estoy todo el día en la casa metida. Y es como de que, no, pero es que a lo mejor alguien te escribió ahí y a lo mejor platicas con alguien y yo, por favor, si todo el día estoy contigo y luego tú vas y me llevas y tú vas y me traes. Es como de que, como que frustrante, ¿no? Pero también, sí, como que me enojo y me frustro, pero también soy como que, no hay problema, que me cele. Pues si él sabe lo que tiene, o sea, es como que me cela por 5 minutos y es como que, ay, bueno, ya, sí, cierto, tiene razón, esta vieja nunca hace nada, no va a ningún lado. Entonces, pero sí existe ese celillo, o sea, sí, sí lo existe. Y sí, no pasa de que, por ejemplo, ahora que me cambié de trabajo y que estoy en este nuevo trabajo, pues, por ejemplo, con los instructores que están ahí, me dice, ¿y cómo se llaman los instructores? ¿Y cuántos instructores hombres hay? ¿Y cómo son? ¿Y son buena onda? Así como que para tantearle, como para tantearme a mí a ver qué cara pongo, a ver qué digo. A ver si digo, ah, no, sí, son bien buena onda, fíjate, para empezar a estar moliendo. Entonces, este, pero, pero no, o sea, yo creo que cuando inicialmente nosotros empezamos como pareja, sí era más celoso. Ahora en la actualidad como que ya sí es celoso, pero celoso controlado. Yo creo que si yo tuviera una pareja que fuera así bien celosa, 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 olvídenlo, ya lo hubiera dejado, o sea, porque yo soy una persona que empiezo a sentir los celos y empiezo a sentir así como que me estás ahorcando, me estás ahorcando, me estás ahorcando, me estás asfixiando. Entonces, yo no podría estar con una persona así. Yo sé que hay mujeres que les encanta que los hombres la celen y les encanta darles picones y les encanta estar publicando en Facebook cosas, compartiendo cosas para que como que la persona se encele. No es mi estilo, yo creo que ya a esta edad que tengo ya como que soy lo suficientemente madura como para no, o sea, no. Y gente que también dice así como que, ah, mira, andaba, ah, esta persona ahí detrás de él y él andaba bien coqueta, pues yo también le voy a hacer para que le den celos. No, yo no soy así y tampoco soy esas personas de que, de que me hiciste algo y te la voy a devolver. O sea, es como de que, pues, si tú eres así, si tú eres una mala persona, si tú actuaste mal, pues que Dios te bendiga, ¿verdad? Que te vaya bien, que te vaya bonito y habrá quien, ya habrá un Dios, ¿verdad? Un Dios que te va a hacer pagar y todo en esta vida se paga. O sea, no le veo sentido de que tú me haces, entonces yo te hago. Tú eres malo conmigo, yo soy mala contigo. ¿Sí me explico? Yo siento que esta situación del tema de los celos se da mucho como que cuando vas empezando con una pareja, como que cuando apenas van empezando, como que hay mucho ese celillo, ¿no? Yo creo que conforme va pasando el tiempo, van pasando los años, vas conociendo a tu pareja, tu pareja te va conociendo a ti y como que eso se va calmando, ¿no? Porque sí, sí les digo, Ernesto de primero sí era como que más celoso. Y ya con el paso del tiempo se le ha ido quitando. Él tampoco me revisa la bolsa, tampoco me revisa el celular. De hecho, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, ustedes habrán de saber, pero por ejemplo, yo aquí puedo dejar mi Facebook abierto, mi WhatsApp abierto, mi Instagram abierto, las contraseñas están puestas y Ernesto no anda metiéndose en mi Facebook ni anda metiéndose en mi Instagram. Es más, la computadora tiene la cuenta de Facebook, la cuenta de Instagram, a veces dejo hasta el WhatsApp conectado, todo lo dejo ahí. O sea, y Ernesto no anda así que, ay, fisgoneando. Y de hecho, a veces, intencionalmente lo dejo así como que para que vea que, pues que no tengo nada que esconder, ¿no? Y a nadie, no tengo absolutamente nada que esconder. Entonces, él perfectamente bien puede entrar a mi Facebook o puede entrar a mi WhatsApp. De hecho, creo que en alguna ocasión llegué a dejar mi WhatsApp abierto y ahí, este, ay, te está hablando tu hermana, a ver, ándale, contesta. Ah, pues desconectame. O sea, cosas así. Hay mucha, mucha confianza. Incluso él a veces también deja su Facebook conectado y, pues, ni en cuenta, ¿verdad? Dejo su, cierro su sesión y ya no me interesa. O sea, créanme que confío plenamente en él y él confía completamente en mí. Pero sí, él es como que un poquito más celoso. O sea, si ve como que alguien se me queda viendo, o si ve como que de repente estoy hablando con alguien, es como de, ¿y quién es? Y qué pláticas tienen y de que, bueno. O, por ejemplo, las fotos. Por ejemplo, él que me hace las fotos, eso sí, en eso sí es como que medio celoso. O sea, él no le gusta de que hacerme fotos muy sexy, ni le gusta que suba fotos muy, muy sexy. Fotos como, pues, enseñando el escote o enseñando mucha pompi. Fotos así como que muy seductoras, muy sexys, no. Pero yo estoy, o sea, no me molesta, o sea, que él me cuide en ese sentido porque no es el tipo de imagen que yo quiero proyectar. De hecho, en mi página de Facebook, muy pocas veces me han llegado comentarios de hombres, si acaso uno o dos, y siempre les he aclarado de que yo no me manejo así. O sea, que si pueden ver mi Facebook, que es un Facebook muy sano, o sea, donde yo comparto un estilo de vida vegano, deportivo, no uso fotos sugestivas, no me ando mostrando de que ando enseñando mucha bubi. Bueno, como si tuviera mucha, pero pues lo poco que tengo lo podría enseñar si quisiera. No ando enseñando mucha pompi, tampoco es que tenga las grandes pompis, pero siempre hay la manera, ¿no? Siempre hay la manera de verte sensual, de verte seductora si tú así te quieres proyectar. Pero no es mi estilo, o sea, yo no quiero que la gente me vea de esa manera. Y mi esposo también me cuida en ese sentido. De repente sí hay como que cierto tipo de fotos que sí me gustaría hacer y que a él no le gustan. Son del tipo sexy, pero no, o sea, tipo sexy, deportivo, pero no sugestivo. No sé si me explico. Entonces, de repente no las quiere hacer y es como que, ay, medio frustrante el asunto, pero no pasa nada. O sea, no es como que un motivo para que nosotros nos estemos peleando. Entonces, sí, eso era lo que quería platicarles. Quería hablar con ustedes un poquito acerca de los celos. En verdad yo sé que va a haber puntos como que en contra, o sea, mucha gente que diga, no, pero es que yo sí soy muy segura de mí misma, pero pues él es el que hace que me den celos. Yo pienso que valorices, valorices quién eres, valorices lo que tienes y veas si de verdad merece la pena estar todo el tiempo con los celos. Entonces, si, por ejemplo, tu pareja es una persona en la que tú no confías, pues evalúa, o sea, evalúa de verdad si vale la pena estar con esa persona en la que no confías, en la que no crees. Y, o a lo mejor también tu pareja nada más lo hace como para darte la torre, ¿no? Y, porque le gusta a lo mejor que la celes o le gusta que lo celes y es como que darte picones a ti es como para mantener viva la flama. Pero si eso es algo que a ti te molesta mucho, yo creo que a lo mejor un consejo que yo te pudiera dar es que lo ignores y al final de cuentas la persona se va a hartar, se va a cansar de tratar de darte celos y ya no te va a querer dar celos. No lo sé, digo, yo siento como que para mí es bien fácil hablar de este tema de los celos porque como yo no tengo celos y Ernesto ya casi no tiene celos, es como de que, pues, o sea, ¿qué te puedo decir yo de los celos? Este, platicando con mi hermana, que ella sí es un poquito más celosa, siempre me dice, ¡qué padre! Yo quisiera no sentir celos y yo quisiera que mi pareja no sintiera celos. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho, mucho la autoestima, la autoestima propia, el amor propio, y saber el paquete que traes, el paquete que eres, o sea, quién eres y tener mucha confianza en ti misma y aún así, aunque, bueno, yo digo de que me siento muy confiada de mí misma cuando me arreglo, cuando me pongo bonita, pero aún así cuando ando Fodonga también me soy muy segura de mí misma. Y de hecho también yo, a veces malamente se lo recuerdo a mi esposo cuando de repente llegamos a tener alguna pelea o alguna bronca, porque sí, también tenemos nuestras broncas, yo también le digo, o sea, nada más, chécate, o sea, si en algún momento las cosas llegan a salir más, nada más, chécate el paquete que traes. Yo sé que está así como que, ¡ay, qué sangrona! Pero siempre le digo, oye, yo, pues como saludable, entreno, te quiero, te hago de comer, te lavo la ropa, te cuido, te cuido de nuestra familia, cuido de nuestro presupuesto familiar, o sea, estudio, trabajo, hago un montón de cosas, ¿dónde te vas a encontrar una mujer como yo? ¿Dónde? Y se queda mi esposo decidido como de que, pues sí, es cierto, ¿verdad? Sí, sí, es cierto, o sea, soy bien méndigo contigo. Cosas así, ¿no? Igual también él a mí me recuerda, oye, fíjate que yo he estado contigo en cuando más lo han necesitado, me fui a competir contigo, soy tu fotógrafo de cabecera, te mantengo, te mantuve, te apoyé con tu libro, o sea, ¿dónde te vas a encontrar otro hombre como yo? Y yo así como que, pues sí, es cierto, ¿verdad? A veces necesitamos también que nos recuerden nuestras verdades, que nos recuerden de que, oye, pues te la estás bañando, ¿verdad? Tienes un paquetón allá de esposo o tienes un paquetazo de esposa y pues no lo estás valorizando. Entonces, sí, creo que redundé mucho en este tema, pero yo quería platicar con ustedes, chiquillos, porque los quiero mucho y los extraño y me encanta sentarme a echar la chachara con ustedes. Tuve que improvisar un montón de cosas para poderme sentar aquí, por eso la luz no es tan buena y se me ve mitad de cara iluminada y mitad no. Pero, este, dejé, miren, dejé la cámara en la oficina, la cámara Nikon, dejé el cargador del teléfono en la oficina, ahorita tengo lavando ropa, tengo la lavadora puesta, tengo la secadora puesta, eché a lavar el cobertor de la cama, tengo ropa doblada, o sea, yo hice un sacrificio por estar aquí con ustedes, chiquillos. Espero que lo valoricen. Entonces, sin más, me despido, déjenme los comentarios en la parte de abajo quién de ustedes es celoso, quién de ustedes es celosa y por qué son celosas y por qué son celosos y qué opinan de esto del tema de los celos, si de verdad es inseguridad de nosotros mismos o qué, o qué, o qué. Déjenme los comentarios en la parte de abajo. Si no están suscritos al canal, suscríbanse, los quiero mucho, les mando un besote y se vienen nuevos videos porque he estado grabando vlogs, grabé un vlog esta semana y grabé también el open house que tuvimos en ExpertFit Gym, así es de que esperen los videos que van a estar saliendo la próxima semana. Los quiero mucho, les mando otro besote y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau, chau, chau. Gracias por ver el video.